Cuando los radio escucha, se les informa, está por valer madres Ok ok, ya era tiempo que alguien te viniera a cerrar la boca, esto dice así Que le temes, que le atiendes, ya sabes que no eres 24-7 Sabes que tu juego barato lo mato, ya sabes que aquí quedarás peor que un ganso Que le temes, que le atiendes, ya sabes que no eres 24-7 Sabes que tu juego barato lo mato, ya sabes que aquí quedarás peor que un ganso Tranquilo mi putito tontín, ya sabes que con mi beat te quedas pendijín Sácate el tajín, que contigo hago una ensalada, pero no rusa Ya sabes que en esto me la chupas, mi puto virote Quien llegó el puto malote, que no pierde el porte en el talento Ya sabes que aquí te me quedas tonto y lelo Que le temes, que le atiendes, ya sabes que no eres 24-7 Sabes que tu juego barato lo mato, ya sabes que aquí quedarás peor que un ganso Que le temes, que le atiendes, ya sabes que no eres 24-7 Sabes que tu juego barato lo mato, ya sabes que aquí quedarás peor que un ganso Te crees muchos huevos por subir tus videos en Youtube Esto no es de yabu y te digo buh y te echas a correr Lo sabes muy bien que yo soy tu sensei Ya sabes que en esto no pierdes porte Pero ya sabes que regreso el puto malote No tienes suficientes cojones, yo dueño de corazones Mientras tanto te bajas los calzones Si quieres voy para Chima, te paso por encima No puedes conmigo aunque te subas en la tarima Te dejo paniqueado, todo pendejo Ya sabes que tu estilo no es muy parejo Ya sabes que te vengo y te reto Puta presencia, no puedes conmigo Ya sabes que te comes un pedazo de mi longaniza Ya sabes que en esto te meto una verguiza Eres muy lento, ya sabes que me duermo Cuando escucho puto tu talento Que le temes, que le atiendes Ya sabes que no eres 24 Siete, sabes que tu juego barato lo mato Ya sabes que aquí te darás peor que un ganso Que le temes, que le atiendes Ya sabes que no eres 24 Siete, sabes que tu juego barato lo mato Ya sabes que aquí te darás peor que un ganso